Música Muy buenos días, llegamos al final de esta semana con muchísima información como lo hacemos en forma diaria, nuestro informativo, siempre le decimos que lo hacemos desde nuestra localidad y siempre yo soy un agradecido con toda la gente que nos transmite su mensaje, su buena onda cada vez nos ven más a través del canal y también mucho en las redes sociales pero bueno, es cierto que cada vez la gente se transmite más sus inquietudes y nos felicita nosotros agradecidos totalmente por lo que hacemos desde hace muchos años de hecho que ahora diciembre es mes aniversario nuestro, mío, como canal, como productor ya desde el año, fin del 93, o sea que son muchos años, ya 27 y 28, ya hemos perdido cuenta así que bueno, si tenemos un tiempito, vamos a festejar este mes diciembre aniversario así que bueno, junto a ustedes, como siempre, ¿no? Bueno, felicitaciones a los amigos de River, a los hinchas de River que han obtenido un nuevo campeonato no puede ir a los festejos, sé que ganaron jugando muy bien contra un rival que no está pasando en su buen momento, ¿no? Contra Racing de Avellaneda, el equipo que está dirigiendo Gago y que en este año ha cambiado como técnico como tres veces, ¿no? Está muy mal Racing y yo lo poquito que vi, lo vi jugando muy mal a Racing y muy bien River así que bueno, un merecido campeón, vemos algunas imágenes por ahí, si no he podido estar sinceramente, ayer los había anticipado que en esa hora era 11 y media de la noche para salir a filmar un festejo y me parece que algunos autos tocaban bocina por el centro de la cumbre y seguramente en todo el país, ¿no? Bueno, muy bien, lo de Julián Álvarez, sobre todo me alegra un joven cordobés de Calchín, Julián Álvarez y también felicitaciones a Gallardo Gallardo, si estás viendo este programa después, bueno, te mandamos un fuerte abrazo sos un entrenador exitoso, muchos años con River y un buen estratega, ¿no? Muy bien por Gallardo así que bueno, desde aquí nuestra felicitación nuevamente a River que obtuvo el título anticipadamente, antes de finalizar el campeonato vamos a continuar, muchas repercusiones por la nota que ayer hice acá con el Intendente Alicio cuando habló sobre este, bueno, este disturbio, podemos decir que hubo ahí en la oficina del Secretario de Relaciones con la Comunidad de la Cumbre en donde, bueno, con un vecino hubo unos empujones, además bueno, hubo repercusiones, la comunidad está hablando sobre ese tema y de hecho que este vecino, el seno de Tauracia ha solicitado un espacio, hoy no va a poder estar pero sí ha prometido el lunes dar su versión de los hechos y dice que ya está esto en manos de la justicia muchos eventos en la cumbre y en toda la zona para este fin de semana nuevamente va a ser con una alta ocupación turística nos vamos a Capilla del Monte porque volvió el Rally después de muchos años en esta oportunidad el Rally Cordobés que anda muy bien, que trae muchos autos y mucha gente ayer por la tarde fue la presentación y conferencia de prensa del mismo evento Bueno, me acompañan en la mesa Gustavo Becaria, de la organización del Rally Cordobés el Intendente Pablo Adicio, Santi, el Comisario, mi amigo Alberto Ar un empresario local que tuvo mucho que ver con esto porque me acuerdo que cuando surgió la iniciativa nos hablábamos con el Santi en un viaje que teníamos muchas ganas de empezar con esto y le empecé a, casi uso un término que uso todos los días pero no está para conferencia de prensa le empecé a insistir al Chimi y Chimi me puso en contacto con Gustavo con una muy buena predisposición, me acuerdo que estaban con un cordobés ahí, una competencia, una fecha en la falda nos fuimos rápidamente a la falda y ya me entusiasmé y lo terminamos cerrando, nos fuimos en el Santi, ¿te acordás? y cerramos ahí, así que para nosotros es una alegría enorme poder devolverle a Capilla del Monte y a las sierras acá con mi amigo Pablo Alicio, Intendente de la Cumbre al norte de Punilla este deleite que tenemos los capillenses, los punillenses que es el rally cordobés hace 20 años que no teníamos carrera faltan los chicos que me dieron una mano enorme que no puedo dejar de mencionarlos cuando surgió esta iniciativa con la idea de Gustavo me planteó que armáramos un grupo de trabajo que se conformara con una comisión pro rally y bueno, me junté con los fierreros de Capilla chicos que están vinculados al automovilismo mecánicos, que están con las motos, los cuatres y rápidamente se pusieron a disposición y gracias a ello también se puede estar realizando esto no quiero dejar de agradecerle a la estación del Cerro YPF que tuvo la amabilidad de cedernos, de prestarnos el predio para que armemos el parque de asistencia y a todo nuestro equipo municipal, por supuesto para poder preparar los caminos y para poder hacer todos estos trabajos que implican preparar una carrera que es mucho más complejo de lo que se ve el día de la carrera esto tiene una preparación de bastante tiempo seguramente Gustavo les va a contar de qué se tratan los recorridos pero bueno, ya estamos en esto ya se empiezan a vibrar los motores me han hablado con un montón de amigos que se quieren ir esta noche al campamento oye, jueves están todos muy ansiosos claro, hace 20 años que no tenemos Rally Cordobés así que contentísimos contentísimos como intendente como coordinador de este equipo de trabajo poder devolverle a los capillenses esto que es tan caro a nuestra pasión y a nuestro sentimiento así que muchísimas gracias los dejo con Gustavo que seguramente va a profundizar sobre lo que va a ser la carrera bueno, muy buenas tardes a todos a todos los presentes de la mesa los intendentes la verdad que para Rally Cordobés es un placer volver a Capilla un lugar que ha sido siempre tan emblemático para el Rally Cordobés pero también para el Rally Mundial con tramos mundialistas de siempre y bueno, agradecerle por la buena predisposición que han tenido así lo decía Fabricio a toda la gente de los empleados municipales a todo el grupo de apoyo que han estado trabajando hoy y mucho todos estos días para dejar todo en condiciones y que este fin de semana se pide una verdadera fiesta pero la verdad que tiene un lugar espectacular unos caminos fantásticos exigentes, técnicos para las tripulaciones para los autos así que están todos muy motivados hay más de 100 inscriptos creo que va a ser realmente una fiesta y esto del Rally que está bueno también decirlo, ¿no? más allá de la parte deportiva que está muy buena y que entendemos que el Rally es parte del ADN de la provincia de Córdoba también es muy importante para las economías regionales en la cantidad de gente que se mueve y lo que deja en la localidad es realmente muy importante muy significativo y creo que esto hace muy bien también sobre todo después de los tiempos que estamos viviendo después de lo que hemos pasado creo que está bueno también destacar y mencionar esto de lo que significa para la economía regional ustedes lo van a ver cuando vengan todos los autos y la cantidad de equipos nuestro Rally es muy familiar es muy familiar y van a ver muchas que vienen con sus esposas con los hijos es muy de la familia el Rally Cordobés nosotros decimos la gran familia del Rally Cordobés y lo decimos en serio porque es así porque son es muy de la familia bien solamente una parte de la presentación larga con todos los detalles lo que va a ser ya hoy hoy comienzan a llegar todos los equipos de Rally permanecen en Capiz del Monte y mañana por la tarde les voy comentando mientras también ven una placa interesante con lo que va a ser propiamente dicho esta competencia de Rally mañana a las 17.33 ese super especial en el Perilago del Dic del Cajón vaya va a ser muy pintoresco y lindo para ver este super especial por un lugar tradicional y ya el domingo en sí la competencia atención a las pruebas especiales Capilla San Marcos se vuelve a correr el Capilla San Marcos larga a las 8.53 luego San Marcos Cuchicorral atención porque también estaba presente en la conferencia de prensa el propio intendente Pablo Alicio llega a Rally a la cumbre también entonces San Marcos larga a las 9.36 con dirección a Cuchicorral allí finaliza la prueba especial no sabemos exactamente donde finaliza pero bueno en lugares tradicionales para verlo en la zona de Río Pintos y por la tarde se vuelven a repetir las pruebas especiales Capilla San Marcos a las 12.18 y San Marcos Cuchy a las 13.01 toda la información la van a poder ver ustedes siempre lo reiteramos en nuestras redes sociales más detalles de este evento otro evento automovilístico que pasó en esta oportunidad el fin de semana también con éxito se volvió a hacer el encuentro de Jeep vinieron una cantidad interesante de Jeep de la provincia de Coro sobre todo algunas de otras provincias así que bueno vamos a compartir algunas notas que realizaba el domingo por la tarde bueno amigo ¿cómo le va? hola ¿qué tal? buenas tardes ¿qué tal ese paso acá por la zona? impresionante la verdad que mirá que yo soy de Córdoba conozco Punilla Calamuchita tras la sierra y el río Pinto impagable 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 realmente una experiencia fuera de serie hoy es un día de mucho calor no ni tanto está lindo ¿ah sí? sí el río ahí el agua es media calentita pero hermoso a la máquina no le afecta para nada y hay que cuidarlo hay que tenerlo más o menos preparado algunas calientan un poco más un poco menos pero entre todos nos ayudamos y vamos adelante este es del año 61 acá hecho en Santisabel Córdoba ah mirá y siempre lo has tenido usted acá no hace 20 años lo tengo pero siempre jugaba de chico con las autitas así que ahora de grande sigo a otro poco ¿qué otro lugar han visitado acá de la cumbre? y acá estuvimos en un campo por acá cerca también pasando el golf muy lindo la verdad la zona está preciosa muy lindo ¿qué fue lo mejor de todo? ir a la camaradería compartir con gente buena onda que le gusta la naturaleza que cuida la naturaleza que disfruta el aire libre y bueno es que tenemos un hobby que es la mecánica tradicional bien bueno gracias un gustazo que se ha dado y si sos amigo de él no sé bien gracias Comparado con ellos 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 3548 590 183 351 367 867 9 En la Cumbre Sport Y todos los accesorios deportivos Y todos los accesorios deportivos Trabajamos con todas las tarjetas En tres cuotas sin interés La Cumbre Sport Comparado con ellos Comparado con ellos Comparado con ellos Rodado 26 Rodado 26 Rodado 29 Y como siempre Los mejores precios En artículos del hogar Mueblería y colchonería Todos los planes de financiación, hasta 30 cuotas y los mejores precios de contado. Electrónica Caposo, en sus dos direcciones, Tazano 24 y Tazano 33, la cumbre. La Cámara Caposo, en sus dos direcciones, Tazano 34 y Tazano 34. La Cámara Caposo, en sus dos direcciones, Tazano 34 y Tazano 34. Disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur.